Nuestra noticias La Balancán estamos trabajando conjuntamente con los técnicos de aquí del ESMIC para ver. El problema fundamental de esa obra es que tuvo escurrimientos internos de la población hacia afuera, escurrimientos de aguas negras, lo cual se llevaron todos los finos de la protección y se llevó la protección. Pero si ustedes van a ver la obra, los pilotes que se hicieron para sostener la obra, ahí están. Es una obra que estuvo bien construida. Lo que sí es que hay que reparar todos estos escurrimientos que hay de la ciudad hacia el río, sobre todo de aguas negras, para evitar que se nos doblan. Sin embargo, los pobladores del lugar han destacado que si se hubiera hecho bien esta obra, no hubiera padecido este tipo de desperfectos, por lo cual era risible que el delegado de Conagua ahora le eche la culpa al drenaje de las insuficiencias que tienen en sus construcciones.